En Puebla, las muertes de niñas y niños no son clasificadas como iguales, así como los feminicidios, en el caso de los menores, estos se dividen en homicidios infantiles e infanticidios. La diferencia radica en la violencia ejercida en contra de ellos, así como el rango de edad. El homicidio infantil es aquel que se comete en contra de niños que van de los 0 a los 16 años de edad, y los infanticidios son las muertes violentas cometidas en contra de recién nacidos y hasta un año. Pero además, el infanticidio está dividido en dos ramas, el directo o activo y el indirecto o pasivo. El directo tiene que ver con una muerte cometida a propósito como violencia, asfixia o traumatismos craneales. Por su parte, los infanticidios pasivos son los actos que se cometen en contra de los menores de manera paulatina, como una mala alimentación, abandono, entre otras. Y ante la diferencia de conceptos, pareciera que existe una confusión en las denuncias, pues algunos casos se han registrado como infanticidios y otros como homicidios, por lo que pareciera que las cifras no están siendo las correctas. Ejemplo, el año pasado, de enero a noviembre, fueron abiertas 541 carpetas de investigación de las cuales 210 fueron mujeres y 331 hombres. Sin embargo, ¿cuántos de estos pudieron haber sido infanticidios? En octubre del 2023 se denunció un presunto infanticidio. Sin embargo, las características de la denuncia registran que este entra en el concepto de homicidio infantil, ya que fue una menor de seis años, misma que murió en la zona de granjas de San Isidro, y hasta el momento los presuntos culpables son los abuelos, papá, madrastra y tíos. Hasta el momento no hay un número preciso de infanticidios en Puebla. Sin embargo, en el 2023 la Fiscalía informó que en 10 meses se registraron 52 hechos en contra de menores como homicidios dolosos y feminicidios. Entre 2022 y 2023 detectaron 51 víctimas mortales y siete fueron niñas víctimas de feminicidio. Cabe mencionar que en el estado hay 10 municipios en donde los homicidios en contra de las infancias son más. Algunos de ellos, Atlisco, Huejotzingo, Palmar de Bravo, Acatzingo, San Martín, Texmelucan, entre otros. Pero, ¿y las causas? Pareciera que es un tema psiquiátrico. Un psicópata en el que la falta de empatía, la incapacidad afectiva con terceros y la ausencia de remordimiento son los principales aspectos del perfil de una persona que lleva a cabo ello. Esto según un estudio realizado por un colegio de criminólogos en años anteriores. Para Meganoticias, deciré Gil.